Gracias, gracias por seguir con nosotros en Vida y Sociedad, por este su canal Televida, Canal 41, el canal de la familia dominicana. Como le habíamos dicho, vamos a conversar brevemente con dos dirigentes políticos que aspiran a que usted le favorezca con su voto, sobre todo si vive en el Distrito Nacional, porque ellos aspiran a ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Ellos son Rafael Linares, que es candidato a diputado de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional por los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano. También tenemos acá a Julio Cuello, que él es candidato a diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Demócrata Institucional. Vamos a ver con ellos, son aliados políticos, que tienen en común que son parte de una alianza, una coalición y que están peleando juntos en la misma cuadra por ocupar cada uno una curul en circunscripciones distintas. Bienvenido a Virgen Sociedad. Muchas gracias por la invitación que nos hicieron. También agradecido de estar acompañando a quien para mí es un tremendo joven y referente de la comunicación, que es el compañero Rafael Linares. Lo único que quería hacer es una pequeña acotación, que nosotros somos candidatos a diputados por la provincia de Santo Domingo. Es la provincia de Santo Domingo. La circunscripción número 1 de la provincia, que pertenece al municipio de Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. Exactamente. Ahí es que nosotros vamos. Bien. Gracias por la aclaración, pero allá lo tenemos. Y usted sigue del Distrito Nacional. Así es, Rafael Linares. Primero, darle las gracias a ustedes, a esta plataforma de vida, y a mi hermano Julio Cuello, quien en la provincia de Santo Domingo se gasta, uno de los mejores candidatos que pueda tener con valores cristianos. Y así es que nosotros preferimos llegar al Congreso con esos valores. Qué bien. Indistintamente, nos gustaría conocer la propuesta que cada uno de ustedes le tiene a sus distintas circunscripciones como legisladores. Y le digo como legisladores, porque hay veces que me da risa oír a algunos candidatos a senadores o diputados que hablan de construir una mejor ciudad, por un mejor Santo Domingo, por un mejor municipio, como si fueran candidatos municipales, ¿verdad que sí? Cuando son legisladores, aunque representan una determinada demarcación. Pero, en términos de propuestas legislativas, nos gustaría conocer cuáles son sus propuestas. Miren, en el caso nuestro, por ejemplo, no nos debemos apartar de lo que es la realidad de la función del legislador. Representar, fiscalizar, que es para mí, dentro de las tres funciones, para mí, la más importante, la fiscalización. Porque ya una ley, ya después que el legislador escucha a la sociedad dominicana y está plasmada, el papel del Congreso, así como lo establece nuestra Constitución de la República, y el papel del diputado es fiscalizar. Y, en este caso, entonces, parte de las propuestas tienen que versar en cuanto, no solo a legislación, sino también a la fiscalización. Verificar el por qué la ley no se cumple y exigir que la ley se cumpla desde la tribuna del Congreso. Y eso es una función muy esencial de la cual nosotros nos vamos a ocupar. Y creo que hay una ligera confusión muchas veces porque cuando el legislador dice, bueno, el tema del drenaje pluvial, por ejemplo, el quinto centenario en mi circuncrición divide a dos barrios, Villaconsuelo y Villahuana, pero el drenaje pluvial no sigue, o sea, no está funcionando. Para uno de los barrios, sino para... Exacto. Bueno, el quinto centenario se llena de lado y lado. Entonces, cuando un legislador ve eso, lo único que tiene que preguntarle, por ejemplo, al director de la CAS, el por qué no está cumpliendo con su función. Y exigir, porque entonces ahí cabe la representación que él tiene que hacerle a sus ciudadanos. En esta democracia representativa. De manera que yo creo que no apartándonos de ninguna de las funciones, podemos hacer ese tipo de exigencia para que la ley se cumpla y para que los funcionarios públicos cumplan la ley. Julio. En el caso de nosotros, justamente nosotros que somos, hemos ido por los valores que representamos seleccionados dentro de los candidatos que se ha pronunciado, la que Dios es y de Santo Domingo. Sí le podemos mencionar que lo principal en lo que nosotros vamos a estar a favor es de todas las iniciativas que tengan que ver, que vayan a favor de la familia, por ejemplo, que vayan a favor de la vida. Nosotros en nuestra demarcación hemos hecho un levantamiento de cada una de las instituciones que están a favor de la familia, principalmente, obviamente, la iglesia. Yo que vengo de un colegio católico cristiano, vengo de un colegio salesiano, es donde me he formado. Siempre he estado trabajando muy de la mano con instituciones y fines de lucro que promuevan este tipo de valores e iniciativas para que nosotros lleguemos, en este caso, al Congreso, a la Cámara Baja de la República, para poder seguir fomentando políticas públicas que vayan a apoyar este tipo de, tal vez, instituciones que no necesariamente se ven representadas en los legisladores que tenemos hoy en la demarcación. Porque es algo hasta triste observar cómo la mayoría de los legisladores, inclusive también algunos candidatos, lamentable el caso, hay que destacar, van solamente persiguiendo a los barrios marginados, pero para llegar a través del tigraje, por así decir, a través de la música, tal vez de subculturas, porque son llamadas subculturas, que no necesariamente son los ambientes más sanos. Sin embargo, nosotros todos votamos en una sociedad. Tal vez es más fácil manipular a una persona que tal vez por falta de oportunidades, por ciertas carencias, son manejables el día de las votaciones, pero también vale igual el voto de las personas que, por ejemplo, van a una iglesia todos los domingos en la mañana, y en la cual nosotros somos parte también de ese grupo de personas que van más a través de una propuesta y persiguen a una persona que tal vez con los valores similares a los que ellos quieren inculcar, por ejemplo, en su familia. Sí, hay una realidad que no podemos obviar, y es que el voto de una simple mujer que está recogiendo botella en la calle o pidiendo limosna tiene el mismo valor que el del presidente de la república con el cual el candidato es un voto, y ese voto hay que contárselo. Entonces, es una persona que hay que tomar en cuenta. En el caso de la familia, y este es el canal de la familia, ¿ustedes están de acuerdo, han pensado, si le conviene a la República Dominicana la creación de un ministerio de la familia como se ha venido planteando en algunos foros? Sí, yo creo profundamente que debemos propiciar el acercamiento de la sociedad y la familia. Un ministerio para mí es lo ideal, y yo lo digo porque dentro de la circuncrición número 3, una de las propuestas que nosotros tenemos, y volvemos al punto inicial, ya convertida en ley, ya fijada una resolución para que hagamos eso, aún no se está haciendo, que es la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia y las escuelas no se hace, y está aprobada por ley esa iniciativa, y una resolución enviando, lógicamente, a crear las condiciones para que todo eso se pueda dar. Pero eso es fortalecer la familia, cuando tú pacificas el niño, porque no importa de dónde tú saques al niño a estudiar, pero si él quizás no tiene valores familiares, por lo menos se le va inculcando desde la escuela. El ministerio de familia vendría a resolver un problema sumamente importante, el problema, por ejemplo, del ámbito social, donde se le dé importancia a los valores fundamentales, y esta es una circuncrición rica en cultura, yo diría que la entrada de la circuncrición número 3 desde Santo Domingo Este aquí lo recibe una plaza, una plazoleta llamada La Trinitaria. ¿Qué significó eso para la familia dominicana de hoy en día? ¿Qué significó eso para los jóvenes? ¿O qué significa eso para los jóvenes de hoy en día? Y lo más importante es que dentro de la creación de ese ministerio de familia, ocupándome de la circuncrición número 3, propiciemos el establecimiento de una maternidad aquí que no tenemos. La mujer de la 3 no tiene dónde parir aquí en la 3, sino que tiene que ir a los minas o a la circuncrición número 1. Entonces, ninguna de esas cosas fortalece a la familia como tal, porque lo que hace es que la estresa. Y de manera fundamental para mí, el ministerio de familia viene a resolver un tema social, un tema económico y un tema religioso. Entendemos que, aparte de esas funciones también, la creación de ese ministerio de familia debería tomar iniciativas como ser el vedor principal de cuáles serían también los valores a inculcar a los niños, en este caso y adolescentes en las escuelas. Porque hemos observado en los últimos años también cómo agendas internacionales han logrado buscar la forma de introducirse a través de la educación pública principalmente. Inclusive, llegando también a colegios privados, nosotros vimos hace poco tiempo cómo colegios privados de mucho renombre padres estuvieron denunciando situaciones donde hubo prácticamente un acoso con adolescentes y pre-adolescentes a través de profesores que fueron adoctrinados inclusive en universidades internacionales y ese mismo modelo de educación han querido introducir a nuestro país. Entendemos que este también Ministerio de la Familia que estaría aglomerando una cantidad importante de instituciones que están hoy obviamente en el tren gubernamental también debería de aparecer ese departamento que estaría siendo el vedor de una manera bastante celosa de cuál sería el currículum educativo a fomentar desde el Ministerio de Educación y también dar un seguimiento muy de cerca a la formación de los docentes porque se ha visto donde este tipo de instituciones no gubernamentales no sé exactamente qué persiguiendo han a través de financiamientos a través de diplomados ir de una manera paulatina incidiendo cada vez en una mayor cantidad de docentes bien hay un tema que es inherente a ustedes dos como aspirantes jóvenes a legisladores el tema de los jóvenes de nuestra juventud ¿qué le hace falta al joven dominicano y qué ustedes desde sus respectivas curules pueden ofrecerle? Bueno dentro de las cosas que yo siempre trato tanto en mi programa de televisión como dentro de nuestras propuestas a establecer en el Congreso yo pienso que a la juventud le falta hoy actualización de lo que son esos programas naturales de nuestra sociedad hablo de los clubes deportivos y culturales si usted se fija en la circuncrición número 13 cerca del 80% de los clubes está abandonado pero no hay una exigencia al Ministerio de Deporte para que cumpla con la ley y establezca allí una serie de pautas para que el joven se integre a la comunidad porque si verificamos el tiempo de ocio de la juventud dominicana es un tiempo violento entonces tenemos que volver a lo que propiamente tanto en este canal siempre veía a una juventud siempre veía y escuchaba juventud cuerpo sano mente sana lo escuchábamos aquí lo escuchábamos en los clubes deportivos lo escuchábamos en las escuelas entonces nosotros tenemos que volver a ese lema cuerpo sano mente sana y para volver al cuerpo sano y mente sana tenemos que sacar al joven de esa recreación violenta llegar a acuerdos propiciar que el ministerio de educación conjuntamente con el infotep aperture escuelas ya no en tiempo ya no en horario escolar sino en otros horarios para que esa juventud se fortalezca tanto en la tecnología básica como en la tecnología avanzada sacar a la juventud del entretenimiento violento y llevarlo al estudio paulatino permanente y que sea el estudio que el joven que el joven quiera porque quizá la juventud de hoy un 30% no quiere estudiar las carreras naturales que tenemos pero quiere estudiar tecnología quiere estudiar cosas que inventen su forma de pensar y repensar porque no pero es integrarlo porque entonces ahora no tenemos una juventud integrada tenemos una juventud que adolece todos estos programas naturales y eso es lo que nosotros propiciamos una vez lleguemos al congreso la principal carencia que creo que engloba todo lo que le está pasando al joven en la república americana es la falta de oportunidades una falta de oportunidades que en el tiempo ha sufrido una degradación porque hay prácticamente dos generaciones de la juventud que lamentable el caso y hay poco que hacer con ello nosotros tenemos que estar conscientes de eso entiéndase por ejemplo cuáles son las personas que más delinquen en qué edad están comprende dice las estadísticas desde los 15 años inclusive hasta los 38 prácticamente son jóvenes la mayoría que nosotros estamos proponiendo número uno crear las oportunidades necesarias ahora buscando la manera también de cómo reciclar y reinsertar esa franja de jóvenes que están en la actualidad que lamentable el caso ya tienen una degradación en su manera de pensar existe una degradación en su manera de cómo comportarse y cómo accionar inclusive muchos de ellos ya con historiales delictivos que no necesariamente podemos echarlos a un lado sino buscar la manera nosotros hemos estudiado en otros países ya desarrollados inclusive también en vías de desarrollo que existen programas en la cual uno puede cambiar la manera de pensar de ese tipo de jóvenes ¿cómo? incentivándolos incentivándolos de una manera en cómo ellos puedan lograr capacitarse primero en lugares de reclusión que se encuentran algunos y también que ellos mismos les sirvan de ejemplo a jóvenes que están a tiempo aún de no llegar a ese tipo de situación eso obviamente acompañado con cuáles son las exigencias que nosotros tenemos hoy en día es muy grata la manera en la que coinciden los pensamientos de Rafael en este caso al igual que conmigo nosotros que venimos de barrio yo que sé cuál es la realidad de los barrios de la República Dominicana específicamente de nuestra demarcación en cómo simplemente por no tener una voz un guía en un momento X un joven se puede perder gracias damos siempre a la Iglesia católica en este caso que tiene esos espacios que tal vez no hacen la misma función que los clubes culturales que se han venido perdiendo en muchos de los casos pero aún así siempre están disponibles para cuando un joven quiera acercarse yo entiendo que nosotros como legisladores vamos a crear ese tipo de enlace que necesita la juventud de nuestras de nuestras demarcaciones con instituciones por ejemplo como la Iglesia para poder seguir con ese acompañamiento y realizar iniciativas para que ese tipo de políticas públicas lleguen y puedan crearse esos espacios para no solamente cambiar la situación y crear las oportunidades de los jóvenes que vayan y creciendo en este de aquí en lo adelante por ejemplo después que nosotros lleguemos a partir de agosto sino también poder ayudar a revertir la situación de los que ya están en una situación deplorable porque también nosotros debemos tener una responsabilidad con ellos porque estamos aspirando a representarlos también y y y y y y y y Gracias por ver el video.